de la fecha le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Hoy es veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Guatzo, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valle Barac Pastor, hay cuero señor alcalde. Con el cuero un reglamentario damos por instalar la sesión y vamos a el primer punto de la misma que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha veintitrés de febrero de este año. Aquellos miembros de consejo que tuviesen alguna observación pueden hacer en estos momentos. Si no hay observaciones vamos a proceder al voto. Aquellos que estén a favor de aprobar el acta mencionada sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se apruebe el acta por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la secretaría general no tiene ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en secretaría general? No, señor alcalde. No tenemos pedidos por escrito. Abrimos la ronda de informes. Si hubiese algún informe en mesa, no teniendo informes en mesa, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el registro nacional de identificación y estado civil RENIEC y la municipalidad de Miraflores. Ofrezco el uso de la palabra. Ningún regidor quiere hacer el uso de la palabra con relación a este punto. Viene con dictamen favorable, sin perjuicio, eso siempre es bueno si alguien quisiera mencionarlo. No teniendo debate vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de este proyecto de acuerdo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional con RENIEC, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de material bibliográfico ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas consistente en el total de mil ciento noventa y siete libros con un valor de veinticuatro mil ocho cientos cuarenta y uno con cuarenta y siete soles que serán distribuidos entre las diversas bibliotecas municipales del distrito. De acuerdo con las especificaciones y características que se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, no tenemos debate, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aceptar esta donación de libros, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Güell, desde las nueve horas hasta las once horas del día dos de marzo del presente año, correspondiente a su periodo vacacional, respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate, veo una sonrisa que se esboza en la cara del regidor de Albertis, ¿no? ¿Algo que decir el regidor? No. No. Bueno, vamos a proceder al voto. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba con la sonrisa del regidor de Albertis, incluida. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración y que se pueden ejecutar automáticamente los acuerdos tomados, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias, no teniendo más temas que tratar, vamos a levantar la sesión. Gracias, no teniendo más. Gracias, no teniendo más. Gracias. Gracias, no teniendo más. Gracias, no teniendo más.